Sale Ahora pues Esta con su puta madre, esta alineada La verdad que no grabo Que paso mi niño o mi niña Bienvenuti a esta la competición La competición número uno De la televisión y de la comedia Me encuentro aquí Con el escuati de la mujer Mi nombre Isguarriocho Y en esta ocasión Vamos a competir El juego de Lugloviño Erga metibra metib Portugués, nos encontramos en este nuevo juego En el que vamos a competir Básicamente esto es una competencia De conocimiento Vamos a hacer preguntas Les voy a explicar la dinámica, tenemos al fondo Tres globos, vamos a tirar con un rifle No sé si han visto ese video en internet Donde unos chavalos van cortando en una serie de globos así Y se va descarapelando Y el último pues sale, cepillo Hicimos una variación Con la intención de que esta madre se vuelva más interesante Tenemos dos globos con agua y uno con huevo ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Ah pues claro Ahorita vas a ver cómo va a funcionar Va a fluir bien Tenemos un dado acá Vamos a hacer el lanzamiento del dado Aquí tengo una lista con preguntas Dependiendo del número que te toque Ok Si contesta correctamente Te salvas No cortas Ok Si contestas erróneamente Cortas ¿Cortas o te sientas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te sientas y cortas ¿Tú mismo te vas a cortar? ¡Ah! Yo digo que mejor a alguien no porque si no... No porque... No porque... El peor que hay depende es del pulso de alguien más El chiste es caga en tu pulso O sea, entonces si es de cortar sin mancharte Es cortar sin mancharte para que no cortes más capas de las necesarias Cada globo tiene cinco capas Y cada quien va a pasar tres veces a contestar una pregunta ¿Qué? ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces, vamos a proceder al clásico disparejo para establecer el orden de... Pues, de comienzo Sale Vamos, aquí Con el escuate ¡Era! Tenía mucho que no grababa Una distracción aquí Y no les expliqué Cómo yo participo en este juego Porque yo voy a ser presentador Yo tengo las preguntas Y modo que participe, ya me las sé Yo te hago una a ti ¡Ah! ¡Qué bebé! ¡Está bien! ¡Adelante, adelante! Así no es el juego, así no es el juego Pero ni siquiera te he dicho cómo pierdo yo A ver Haz de cuenta Si puedes perder entonces Si no truenan los globos, yo me los truenos ¡Ay! Pues sí ¡La neta! ¡Son preguntas sencillas, gallo! ¿Cómo somos cuántos? ¡Cinco! ¡Tres cada uno! La del uno es la más sencilla ¡Pincha oportunidades, loco! ¡Ni vos qué no! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Yo sé que pueden, wey! ¡Es válido, viejo! ¡Yo les tengo mucha fe, wey! ¡Pare, pare, pare, pare! Dije yo, ¿esto no es difícil para ellos? ¡Ah, tú primero! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale! ¡Ya, yo primero! ¿Qué puedo? ¿Tú primero? ¡Primero y para la derecha! ¡Sale! ¡Pare, dale! ¡Pare, dale! Ya, cuando me toque ya va a estar esta vez la última capa Esa es la suerte, wey Esa es la suerte, wey ¡Se durmió el caballito! ¿Por qué no dijo primero que quería pasar por ahí? ¡Paniki primero! ¡Paniki primero! ¡Ya se decidió! Depende del número que te caiga, te hago la pregunta Una, dos, tres ¡Tres! Paniki se dispone a decir 5 partecines de una casa, uno, cuarto, baño, sala, cochera, baño, 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 patio, sale, 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 dije yo que eran fáciles, yo no dije que me iba a manchar, yo vengo, no, es para participar, para participar, el dadiño, el dadiño de miguelini, listo, dale, 6, 4, entre más grande el número va difícil padre, pero las primeras están sencillas, es como, diga 5 marcas de cigarro, Rallet, Marlboro, Benson, eh, que más hay wey, no, no vale, si, no vale, ya te jodiste, pero por qué, es que me dio una coqueta wey, ay, que madre, para la otra yo aquí voy a poner el cronometro, ok, ok, para que no, para que no, te cedo el derecho, te cedo el derecho, se prepara miguelini, va a ser su primer corte, cortale wey, pero cortale abajo, abajo y así, cortale, no, no se van agarrando, son nuevas miguel, como no tiene filo, es que si no la agarro wey, se mueven al lado, estamos listos para preparar a miguelar, uno de estos está inflado con algo bélico, hombre, lo, espérate, 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 está haciendo un arte reflejista la verga, eh, por qué, pero no te lo tienes que reventar, te puede salvar, un fendista tiene capas wey, tiene capas, un corte, un corte, que cortes al menos un wey, ay, 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 tranquilo, ahí está, ahí está, ahí está, si lo corté, si lo corté, si lo corté, si, 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 mira, mira, ah, si se cortó, mira, mira, chéclele acá, de acá a este lado, espéralo pues, a ver, déjate al uso, porque más que no va a ver, hay que cortarlo todo, vamos, vamos, qué sientes, qué sientes, qué sientes, qué sientes, agradable, a verga, tira, 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 siéntate, y tira además, siéntate y tira, lo doy sentadito para que se hagan mal, no, ahí va, vamos allá, dale, qué número, qué número, qué número, número 5, dale, herrga, chai, chiste, tí te atrasaste, tío, tiempo, una pregunta, un contexto de los números wey, Porque uno no sabe si el 6 es un número bueno o si es un número malo. Lo tienes que saber, para eso es a la zarpa. La pregunta es por qué le tocó. ¿Sí me explico? El que le tocó el 5, ¿sabes? Creo que sí. Por ejemplo, si ahorita le tocó el 2, va a ser una similar. Sale. ¿Sale? ¡Chay! Bueno, ok, sale. No hay manera de tirar otra vez el dado en 10 segundos. ¿El dadaje? Yo creo que... Cultura general. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¡Dame esa madre, dame esa madre! ¡Dame esa madre, dame esa madre! No sé, güey, no sé. ¡Tiene perdida, tiene perdida! ¡Tiene una! ¡No p***! Dale, vámonos. ¿Cuándo puede, chay, güey? Puedes cortar solo una capa, güey. Ese es el juego. Sí, sí. ¿La puedo agarrar? ¡Ay, güey, ay, güey! Me ha explotado esta madre en mí. ¿Estamos entrado aquí en el Lobo, no? ¡Dígame! Se va a ir al caño esto, güey. Se va a ir al caño esta jare, güey. ¡Corta, güey! ¡Con el pilo, con el pilo! ¡No, hombre, güey! ¡Damos chichos el tiempo de esa madre, güey! ¡No, el Rossi va a morir de la ansiedad con esa madre, güey! ¡Ya es el último! ¡Ewe, no da, güey! ¡Pero le doy así, no es así, güey! ¡No es el último! ¡Dale, dale! ¡Dale la panza, dale la panza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La libró, la libró! ¡Se cañó! ¡La libró! ¡Se cañó, la ve! ¡Aaah! 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 ¡Está muy raro cuando truena esa madre, padrino! ¿Te gustó esa pregunta? ¡No, padrino! ¡Va a tirar al lado el guatzi! ¡Se prepara, guatini! ¡Llega, güey! ¡Cultura general otra vez, papá! ¡Cultura general! ¿En qué ciudad se encuentra ubicada la Iglesia de la Sagrada Familia? ¡En Roma! ¡No! ¡No, Arcángel! ¡Incorrecto! ¡No la digan pa' que... ¡La Iglesia de la Sagrada Familia! ¡Sí! ¡En Italia! ¡Híjole! ¡Ja! ¡Ya es verga! ¡Eh! ¿Se encuentra en Barcelona? ¡Eh! Yo me sabía esa, güey! ¡Yo me sabía esa! ¡No, mentira, mentira! ¡También se tienen que... ¡Que tacharpa! ¡Para que avance, ¿me entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acerca, guatini! ¡No, ya está bien débil esa madre, güey! ¡Vamos, equipo! ¡Qué güey, es un ching de ansiedad esa madre, güey! ¡Ya subió, va! ¡Ráscale la panza! ¡Ráscale la panza arriba! ¡Arriba, arriba, ráscale! ¡Te haría el guatini! ¡La panza, güey! ¿Cómo chicas con la panza? ¡Aaah! 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 ¡Ey, güey! ¡Eso es la última! ¡Oh, le quedan como tres más, cuatro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chao! Yo no sé, yo no sé... ¡Ey! ¡Se siente perro, güey! ¡Ey! ¡Cuando tres, no más! Yo no sé qué les pasa por la cabeza, pero yo le dije que podían elegir el globo que... ¡La mierda, la bestia! ¡Le estoy dando el dato! ¡Aah! ¿Nos podemos sentarnos en el globo que queramos ahí? Sí, sí, porque luego dicen que me aborazo, que soy bien cagazón. ¿Quién es el siguiente? Yo digo que le diga otro globo, Rosca, güey. Yo le digo que... ¡Ese es el bueno! ¡Ese está bien, Rosca! ¡Ese es el mejor que puede elegir! ¡Ah, hijo de la Verni! ¡Ya metieron! ¡Hay uno que... ¿Cuántos son? ¡Hay uno que tiene cagada! ¿Como? ¿Los que tiene cagada, cuántos son? ¡Ese! ¡Aah! ¡No, no, no! ¡Para no agacharme, pues! ¡No! ¡Pues no lo agacharme! ¡No 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 lo agacharme! ¡Tira! ¡Ah, de pecho la baja el viejo! ¿Qué fue? ¡Tres! ¡Tres! ¡Está al nivel medio! ¡Ahí te vas a arroscar! ¡Sale! ¡Diga cinco partes de un... ¡Aah! ¡Jale! ¡Diga cinco partes de un... árbol! ¡Tronco, tallo, hoja, raíz! Y... ¿Cómo se llama esta? ¡Venas! ¡Venas! ¡No tiene venas! ¡Pues se llama! ¡Madre, güey! ¡Son venas! ¡Venas! ¡Tiene venas! ¡Tiene venas! ¡Tiene venas, güey! ¡Casi! ¡Casi! ¿Cuál otro factor? ¡Faltó! ¡Corteza! ¡Corteza! ¡Pura vernos! ¡El hijo de la viejo! ¡Yo me caigo gordo, güey! ¡No! ¡Ya es delicado el viejo! ¡Pasar las cosas! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya me fue la buena! ¡Gracias! 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 ¡Se acerca Rochini! ¡Está inflosando! ¡Con aquella cantidad que le caracteriza! ¡Rochini corta! ¡Gracias! ¡Se acerca! ¡Ráscale la panza! ¡Ráscale la panza! ¡Ráscale la panza! ¡Ráscale la panza! ¡Es un Buda! ¡Es un V de la suerte! ¡Es de la suerte! ¡No! ¡Ahí en la chichi no va a tocar! ¡Le agarra el peso! ¿Por qué no va a tocar? ¡Si se va a tocar, pero se aguadea más! ¡La panza, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, güey! ¡El pego que puede! ¡Puede que estés agarrando dos, güey! ¡O tres! ¡No, güey! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Que panza ni que nada! ¡La ve! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Vamos! ¡Vamos Rocha! ¡Sin ver! ¡No! ¡Pero baja la cabeza! ¡Ya la corté, güey! ¡No! ¡Tiene que liberarse del globo! ¡Sí! ¡Es que rascale la panza, güey! ¡No! ¡No me rascó la panza, güey! ¡No me rascó la panza, güey! ¡No! ¡Para toda la vez! ¡Pero por qué estás sacando la chichita! ¡Ay! ¡Vengo de decíntimos, madre, güey! ¡O sea, si tú te pones a pesar! ¡No mames! ¡Te vas a mojar! Pero no es la mojada. ¡Es la ansiedad! ¡La ansiedad que te da esa madre! Pero todo va a estar bien. ¿Quién sigue? Paniqui otra vez. Sale. ¿Dado? Sale Paniqui otra vez. ¿Avienta el dado? Dado 10. Douglas. Sale. Diga cinco personajes de Los Simpsons. Homero, Marge, Bart, Maggi y Lisa. Sale. Me huele, tocó la más fácil. Yo le tocó un 2, pues. Le tocó un 2, pues. Vente, un 2, pues. ¿Por qué no me toca eso a Miguel Averni? Llegó de nuevo al turno de terraplanista. Terraplanista. Sale, sale, sale. Cabeza de dado. ¿Cabeza de dado? ¡Otra vez! No, Miguel, estás mal. Cabeza de dado. O sea, que entre más números es más difícil. Pero aquí ya se va a acabar la última cultura general. Cultura general. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Padrino. Padrino, que hay en más sin padrino. No diga, no diga. No, 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 no. No hagas gestos, no hagas gestos. 372. No. 264. No, esto voy a, esto voy a. ¡No, hombre! Es que también le, que verga, le da la clave. ¿Cuántos son? No, es que tienes que decirle más menos. No sé, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son, niño? Son 206. Mira. Me pasé poco, 6. Lo iba a decir menos, pues. Es lo que iba a decir yo. 600. Ah, es que 614 músculos. Ay, ya, 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 ya. Aproximadamente. ¿Qué, güey? Se siente bien culin' esta madre. Miguel Alini. Ay, no, cabeza de globo. Cabeza de dado. Ay, Dios mío. No, hombre, está bien. No está mal. Corte en este culo. Corte en este culo. No, 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 no. Sale, cabeza de poco. Eh, güey, no sé por qué presiento, pero a mí me va a tocar la boca. Eh, güey, no mames, güey. No, no, no. Atraviesa la biel. Ay, qué perro otro lobo. Qué perro otro lobo, güey. Qué perro otro lobo. Qué perro otro lobo. Mi biel lo sabe cortar, güey. Está bien verga. Qué perro poner una otra cámara que en cámara lenta. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Esa, esa, esa lo puedo dar. Está a 60, güey. Pero el 60 no sirve si el 120. No, el 120 la mía es la que tiene. Pero el Checho a veces la tiene 120, a veces el 60 no sé si el 4. Ojalá que esté 120 para que sí salga. ¿Voy o no? Vas tú, Chey. Ok, vamos a tirar el lado. Dale, Chan. Ya no hay 5, eh. Ya no hay 5, eh. No, ya no hay 5. 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 ¿Quieres una? No, me quedé. 5 a 4. Le voy a abricar el 4. No, no, no. Busca una pregunta ahí. Agarre, agarre, agarre. La de los músculos, la de los músculos. ¿No la escucharon? No. Busca una, busca una diferencia. ¿Cuántos músculos? La 4, la 4. Está bien la 4. El niño. ¿Quieres que te la ponga bien pelada? Dale, dale, dale. Si, el niño como le gusta. Dale pues, cálale, cálale ya, cálale. Bueno, ¿cuántos municipios tiene Culiacán, pues? Ah, dale. Oh, Sinaloa, 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 Sinaloa. ¿Cuántos municipios tiene Sinaloa? No sé, güey. Una escuta. Eh, 5. ¡No mames, Chan! ¡No mames! ¡Vamos! 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 Te digo, la neta, yo no me lo sé, güey. Yo no me lo sé, la neta. Pero, pero, el número, güey. Pero, te pases de 5, 3, güey. ¡Vamos! ¡Nomás! ¡Nomás el mochi, guasabes! ¡Nomás el chile relleno, son un chingo, güey! ¡Ey! Todo está bien, ché, güey. ¡Dónde para acá! ¡Saca! ¡No te animas! ¡No te animas! ¡No, no! ¡No me enseñaron eso! ¡Estoy no llegamos ahí! ¡Hijo de su perra, güey! Está bien perra esa. Se saben los estados de Estados Unidos. 5, 10, joder. ¡Ey! ¡Ey, Starlin! ¡Oh, verga! ¡Ay, se ríe, sí, güey! ¡Qué bebé! Voyo, 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 voyo. Se va a ir al caño esto ya, niño, güey, ya está. ¡Sale! Voyo, voyo, voyo. ¡Sale! Va, 3, 2. Me jaló la cuerda al trompo. ¡2! ¡2! Estás peladita, peladita. Siéntate a par. Se va a jalar. Se jaló el viejo loco. ¡Te vas a ganar! ¡Chaubeard! ¡Goo! ¡Chaubeard! ¡Ay, ay! ¡Sí me gustan a mí los participantes! ¿Sabes qué hubiera estado más perro? ¿Qué? Que no nos hubiera dicho y no supiéramos cuál era el golón. Lo vamos a ir afinando poco a poco. ¡Ah! Esos son los perros. No, que vayan a escalada esta madre. Tranquilo. Tira, tira al lado, pues. ¿Ya nada va? Tres, dos, dos. ¡Sale! Ahí te va. Un instante, por favor. Entonces, prepara la pregunta. Diga cinco personajes de... Malcom, el del medio. ¡Nada fácil, padrino! ¿Cinco? No, macho. Malcom. Dewey. Se fue la media. No, si no me lo aceptaba. No, no, no. Ya ve, verga. Ya ve, verga. Ya ve. Malcom, Lois. Riz. Riz. Hal. No, pues no me lo aceptó. Mira, mira, mira. Ya estaba batallando. Yo no me hubiera sabido de ninguno de ese. Gracias, Dios no me tocó. Sale, estamos... Ya ve, verga. ¿Qué vas a comparar con los estados de los bichos municipios? No, no, no. Va con el del medio. No me acuerdo del medio, wey. No mames. Le dice, le dice. No mames, wey. Sale. ¿Tú fuiste a la escuela o qué, verga? La secundaria. Ay, haz que una secundaria. En la primaria te enseña los municipios. Hasta va pa' delante, hermano. Hasta va pa' delante. Hasta va pa' delante. ¿Por qué? Para que te caiga. No me va a caer. Ay, hijo de Dios. Esa que tiene más cotorreo no va a caer. Vamos a charquear. Aaaaaa. ¡Córtale, bolga! Brescia de esa. ¡Esta ya son! ¡Córtale, bolga! Aaaaaah, Aaaaah. Se confiere... Se concebió... ¡Aaaah! Se concebió la espiracaha. Ya, ya la atravesaste más, guau. A la respiración, Lele, a la quinta machín. A la cuarta respiración. Aaaaah. Aaaaaah. Ya va a empezar la última ronda, ya. Yo soy casi última. Está de reconocerse que te jalaste. La última ronda ahí. No, va el rosca. ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando, güey? Hermosa, no digas eso. Eres tranquila. Me fui a la vernic, güey. ¡Seis! ¡Mierda, rosca, güey! No, güey. Como además el instrumento con el que te rajas la panza. No mames, güey, niño. Es la más sencilla de las difíciles. Yo creo que puedes. Me voy a grifar con esta. Sí. ¿Cuántas rondas, man? ¿Tres con esta? ¿Cuántas rondas son las que tenemos que hacer? Tres. Vamos a aportar la última. Piénsala bien. La última ronda es aquí. Mejor allá. Piénsala bien. No, no, no. No me dejes influenciar. Ah, bueno. Entonces yo me voy a hacer perder para cortar todas las tiras de aquí. Para que te toque la última. Es el pedo, güey. Dale, pregunta, pregunta. Vamos a la verga. Si me cae el huevo en chingazo, verna. La última ronda es que sea. Qué detallazo. Ahí te va. Ojalá sea algo fácil. Verdadero o falso. Ah, la verdad, la verdad. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Mentira eso, padrino. Te fuiste. Te fuiste, güey. Coña, ya se fue. No existe ese animal. Vente a la... Te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro. No existe el animal ese. Te fuiste, güey. ¿Cómo va a existir? En la mente de la gente. Yo no perdí pura verde. Sí, perdí. Eh, güey. ¿Cómo que va a pelé? Él decide las verdaderas. Es que si un país le pone pago al ranger... Ellos decidieron, güey. Ellos decidieron. Vamos a ir a Escocia, güey. Y le vamos a cagar el palo. Dale, 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 dale. ¿Cómo es? Esa madre mentira. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Ole, animal nacional de Escocia. Animal nacional de Escocia. Animal nacional de Escocia. Ahí está. Unicornio. 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 Debe estar. 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 Esa madre es una madre. Esa madre es una madre. Es un animal de fantasía. Que venga. Mira. Pero tu eres mi unicornio. Es como el alebrije. No. No existe, pero... Dale. No la veas, no la veas. No la veas, no la veas. Ráscale, ráscale todo. Es que yo tengo la técnica aquí abajo. Bueno, y si a ti no te gusta, no es mi culpa. Mira. Bueno, hay un buen vergaso aquí. Para que no sabes jugar. Te ha girado. ¿Pero? Eh, ya. El panique ya está cagándole. Ya está todo bien. Dale, dale. En la panza, en la pancita. En la pancita. Trae la pancita. Le voy a hacer aquí donde a mí me gusta. ¡Saca! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que un vecino esté bien clavado allá con un riz a la vez. ¡Ehhh! 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 ¿Qué, güey? Siento que va a pasar algo aquí. ¡Ay, no! ¡Ay! Me da mucha ansiedad a esta madre, güey. Mira, la pancita, papá. ¿Pero por qué la pancita? Si no me apetece la panza. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Entonces, este ya está reventando. No, ese no sé. Ese, 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 ese tipo de corte no se debería oler. Yo también. Moción, moción, moción. ¿Por qué? Porque jala, pues, acá. Lo divide, pues. O sea, cuando tú le rajas así. Pero, es que sí. Yo también pienso. La gente también pienso. Que en la regla no funciona eso. Sí, yo, pues, no. Pero eso estoy diciendo por qué. Sí, pues, pero, pues, no. O sea, llamanos fuera de mame. Cuando lo estás haciendo así, güey. Es el pulso, pues. Sí. Y de otra manera estás acá grabando la carnicería, pues. No, no más porque están chiquiquitos. Pero, pero, guacha. En la regla no se dijo eso. Así que, pues, no hay pedo. Yo soy hombre a la vez. ¡A la otra! ¡Para la otra va a estar esa regla! Dale, pues. No, de aquí para adelante está esa regla. O sea, sí, aquí para adelante y también, ¿no? ¡Vamos, equipo! ¡Ay, el Roger Roger! ¡Eh, güey! Están podridos los huevos, güey. Están podridos los huevos. Acá es que la boca la ve, güey. ¡Ay! ¿Qué trae, güey? Tengo una cosa. Se me da que por haberle roto aquí abajo. Se van a ir dos. Se va a ir al caño y todo porque ya no tiene presión. No, no, no. Nunca, nunca. No va a pasar. Y también aparte, güey, faltan varias capas rosca, güey. ¿Qué más que rosca? Sí le está metido. ¡No! No, no, no. No es fino, pues. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Por favor! ¡No me despegaste! ¡No me despegaste, por favor! El rojo lo va a lograr. ¡Uy! ¡Ya! ¡Bueno, que barbie! ¡Para que lo pongas! ¡No me despegaste, güey! ¡No me despegaste! ¡No te voy haciendo nada! ¡No confía, confía! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí, qué, hombre! ¡No hice nada, bicho cagazón! ¡Ey, güey! Yo tengo el micro aquí, porque te escuches. No me valió esa madre, güey. ¡Ey, tranquilo! ¡No, pues es que ya me conocen, güey! ¡Está quitando la paga! ¡Salud mental, pues! ¡Está valiendo verga! ¡Vamos, equipo! ¡Ey! ¡Respira! Antes de que te manches. ¡Eh, niño! ¡Niño! ¡Beno, qué te pasa, loco! ¿Qué? ¡Beno, qué te pasa! ¡Dime la verdad! ¡Dios se corte esta madre! ¡Dime la verdad! ¿Qué te pasa? ¡Dime la verdad! ¡Ya te lo voy! ¡Ya te lo voy! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ah! Mira, si te vas dando cuenta, se va poniendo rojito. ¿Cómo decíste? ¿Cómo decíste? ¡Bien feo decíste esa madre, güey, ten! Se va poniendo rojito, ¿no? Es que es una sensación de... ¿Y el hielo? Va panicar, va panicar. La gente puede creer, pero háganlo. ¡Ah, ya, ya! ¿Dios todavía? ¿Cuántan tres? ¿Cuántan tres? ¡No! ¡Aranja roja! ¡Ay, madre! ¡A mí me va a tocar eso! ¡Tallazo! Vamos, equipo, yo sé que puedes. Yo sé que puedes. ¡Ey! ¡A unas a la verdad! ¡A una la verdad! ¡Habla, abla! ¡Habla, abla! ¡Habla, abla! ¡Habla, abbe! ¡Habla, abbe! Mira el cronómetro. El cronómetro es la competición y diga 5 personajes de... Dora la exploradora. Botas, Dora, el zorro, la mochila y el mapa. ¡Habla, mamá! ¡Habla, mamá! Ni vos que no veas a esa mamada, güey. Todo pura fácil estaba paniqui, güey. Pura fácil el tocado, güey. Dos botan, el toro. Sale, sale. Yo nunca he visto esa mare, güey. Hay dos. Güey, la verga. Arriba, vamos arriba. Ahí te vas, Miguel. A ver, a ver. Diga cinco personajes de... Otro rollo. La familia peluche, güey. Ludovicito, Bibi, Ludovico, Federica y La Excelsa. Vamos a ver. No, mami, güey. No, mami. Va Chay, va Chay. Va Henry Ford, va Henry Ford. Es que estaban con un... No, mira. Estaba aquí corriendo la lágrima. Tienes que tenerte toda esta ronda. Sí. Va Henry Ford, Henry Ford. Henry Ford número veinticuatro. Yo, Bernie, me toca a mí. No, no. Te dijo el Poli Game. Tome en cuenta que la última ronda todos es aquí. Qué mamán, güey. No, si te dijo. Está grabado. Mira. Mira, mira. Piénsala bien. Ahí te va, ahí te va. La última ronda es aquí, eh. Ey, tú no le andes dando esta estrategia. Piénsala bien. Mejor allá, mejor allá. Piénsala bien. No, no, no. No me dejes influenciar. Ah, güey. Ya volvimos. Ya viste. Efectivamente. No, si te dijo, güey. Si te dijo, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el dado. Y la agüita. No, pues que son mamadas de la vernia, güey. Tres. Venga tu madre, Chay, güey. Sí, güey. Con mierda esta bombita, Padrino. Diga. Cinco músculos del cuerpo. Está fácil, Padrino. No, hombre. Cinco músculos del cuerpo. Ahí va con dos. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a ayudar, verga? Sale, ¿cuándo? El gato. El gato. El gato. El güey que no sé cómo se llama, güey. El gato. Parece que acabo, ustedes tiene quince segundos y gatos. No, nomo. Mira. ¡El gato, el gato, el perro, el pato, el chavo! El gato. Bíceps. Bíceps. Gemelos. Femur. Ja, con eso. Femur es un... Femur. Femurales. Glúteos. Glúteos. Bíceps. Tríceps. Pecho, güey. De pecho... Trapecio, güey. Ya la le panas de la gimnasia. A ver dónde estás, madre. ¡El gato dijo, güey! Jajaja... El gato, la iguana, el pájaro, el colibrí, pantorrilla, tríceps, tríceps, padrisa, hombro, 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 aquí está el huevo va, si pues, pero le falta, si la logra, si la logra, si la logra, si la logra, si sigue, va a traer un pelito, yo sé que puedes, hey, hazte para adelante, que eso es un mertudo, y no, pues, si desear a tu cara, aquí está chida, wey, ay, ponchiero los ojos, y no quiero hacer nada, tranquilo, solo ve, a la d**g wey, si le estoy tallando ahora, se le está tallando, dale un detallazón, que venga la lechuta, aaaaaaah, se va a ir esa cinco, 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 Gаю, 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 mira Gаю, te voy a apladicar como está el cuadro, sigo yo si pierde te fuiste él te puede salvar si pierdo hay posibilidad de que yo me vaya porque ya no más está dos capas no mames todo se cuadra para que yo voy a ver y es que no estás trucha no me haces caso a mí pues no hay pedo adelante prefiero que ya que ya se haga yo ya estoy pensando cómo voy a terminar el juego a la venta pues que yo prefiero vacía la brava 3 2 va cerca guachini si sigue grabando esa madre pero yo ya está bien débil esa madre ahí está la pregunta verdadero o falso verdadero o falso en una baraja de cartas el rey tiene bigote a verdadero o falso el rey tiene bigote falso hijo de la verdad de la otra manera ya estaba liquidado y le puede salir una fácil pero falta todavía otra ronda a mí me chingaron porque yo no tuve oportunidad de decidir en qué posición yo iba a tirar yo le dije la gente la gente la gente que se acaba no aquí no lloramos aquí no lloramos esa madre esa madre fue trampa está bien adelante yo le di la oportunidad de elegir el orden es que se te durmió la galleta no 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 si te lo voy a hacer legal a la verdad te va a chingar ah no ya no hay dos güey se acabaron tíramelo la uno no la tres la tres ay ahora sí ahora sí tírala otra vez no se vale pura verga son un corriente loco ustedes yo no sé tírala dos pues va 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 uno uno ahí está no es que son mis corrientes loco hoy te le salió uno en cuatro no hay que darle en tres justicia divina justicia divina sale nombre del primer presidente de estados unidos no espérate ahí va diez nueve di tres sinónimos de ay no no lo ha dicho sale 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 tres sinónimos de cerdo de cerdo dale pues cochino cochi es el mismo es el mismo ese puerco este marrano se acabó se acabó se había acabado pura América el cochino seguro la vuelta se ve acá eh dónde está mi teléfono rosca we jálate we en once en once terminó fuiste el último qué cochino son we la neta we entonces básicamente aquí se acabó el juego no mentira no es cierto we 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 le crees al panique el panique we el hombre más mentidoso del universo we yo le digo panique mentira we si dice mentira se va a ver en el video y se va a quemar solo pues mentiriqui 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 mitomaniqui 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 esta bien merga mentiriqui esta maverga mira si fue mentira que la gente no es que este we le vale merga si le tiran gay mentiriqui que lo dejen de seguir no pues lo van a volver a seguir después no lo van a seguir no algo que le duela mentiriqui algo que le duela que le metan el rifle No, esa madre no se vale, güey, la neta no se vale. Tú compila, güey. No, tira, hombre, ya, pues. Dale, pues. ¿Qué fue? ¿No fue cierto? No lo sé. No voy a llorar, no voy a llorar. Simplemente si... No, pero en ocho, en ocho se acabó en ocho. Simplemente si no la tiene, pues... Oye, es el que sabe, él se acabó en ocho. No nos dimos cuenta, güey, la verdad, yo no sé. Dale, ya, espérate, pues. Muy repetido, así que sí, cierto. ¿Quién sigue ahora? Tú, tú. ¿Ya estamos tres? Ah, revienta un teléfono. Ah, pero ¿puedo portar este? Tú dijiste lo del huevo. Tú dijiste lo del huevo. ¿Por qué? Tú dijiste lo del huevo. Mira, yo te recomiendo que te avientes primero. Ey, ey, ey. Ustedes se brincaron vaya regla, yo me brinco esa. Ey, no, no, no. Tenga palabra. Corta dos. Corta dos. Ah, falta una palabra. Si se la puse fácil. Corta dos, pues. Fierro. Esos dos, sí. No, no, no. Según se le iba a reventar todas a él. Va. Y Miguel dijo, y Miguel dijo, que venga, tienes 15 oportunidades. Sí. Tienes 15 oportunidades. Yo según se le iba a reventar todas. No. Quince. Le voy a dar uno a este. No. Se unió a este, reventar. No, quítatelo porque se va a ir el caño. A ver. Primero traté de cortarlo de arriba, niño. A ver cómo te iba a ir. No, no. Y en el camino también cambiamos mil reglas y ahora resulta bien. Yo no cambié ni un cinco de reglas, compa. A mí no venga con cochinada. Yo no estoy corriente para el puro de radio. Yo cambié. La única regla era para volver más interesante el juego, que era cortar acá con el pulso. Pero reglas para salvarme, no. Déjame quitarlo usted. Tú sí, verga. Estaba haciendo reglas para salvarme, la verdad. Ya lo traigo. No, ya lo tiene chiste, niño. Te las puse bien peladas, pinche cochin. Acá tú, madre. Hijo de su madre, wey. Qué bueno eres para chingar. Hijo de la verdad. Pero, ¿para qué dijiste que te la iba a reventar, wey? Me la voy a reventar, wey. Tranquilo. Pero, ¿para qué dijiste? Porque la verdad pensé, wey, que iba a fallar más. No está viendo. Si fue mi error, pues es lo que voy a hacer. Cumplir. Exactamente. No está viendo que todos somos egresados de la guapa, wey. Dale la verdad. Y le voy a decir algo. Pero lo único que no trajo otro cambio, la verdad. Lolente también, Lolente también. Pendejo. Bueno, luego viene mi venganza, puto, wey. No, yo. Si me hubiera chingado esa, wey. No, porque le picó para reventarla. Pierde, pierde. No vio. No viste. No vio. Estaba en el teléfono. Segunda parte. Vamos a aumentar un poquito, poquito. La intensidad de las preguntas, porque luego, no. Ya vieron del principio. No, hombre. Todavía me damos. No. No. Que verga, la vas a poner a tu conveniencia. Aquí se la puse fácil. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para la próxima, me gustaría que grabáramos. En cámara, lente. Esta madre. Yo tengo mi cámara. Dos cámaras. Que graban 120 frames. Esta madre, wey. Que este, wey, saque lente. Tiene un 85 o un 50. Y le metes harina, agua y todo ese rojo. Y no digas cuáles son los feos. A ver una evolución de este juego. Mete. Sale. ¿Qué pasó mi niño, mi niña? Tras. Ya empieza. Ya. 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 Entonces, aquí empezamos.